¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta por estar en el video con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar si ya saben cuándo está esta bolsita es porque son productos terminados y en esta vez pues no nos terminamos, no son productos poquitos. Podemos ir poquitos de maquillaje, más de skin care, pero si ustedes quieren saber qué productos son los que me terminen, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Que siempre aparecen productos terminados y me gusta, entonces este lo volveré a comprar, ustedes saben para qué se usa, entonces este sí, la verdad es que es un producto que me gusta, compro el Artafil o el de Saba, pero más me inclino por los de agua porque se me hace mucho más fácil porque, bueno, las farmacias también me quedan aquí y acá, pero este me llega directamente a mi trabajo, entonces pues por cualquiera, ¿no? Ahora, tengo otro producto que me termina que ya hasta se rompió, este es de la marca de Fit Me de Maybelline, fíjense que literal, o sea, me lo acabé hasta donde no, le toqué pan, nada más quedan como que lo de ahí. Este polvo es el segundo polvo que me acabó, el primero que tenía era uno cuadradito y este sí traía espejo, nada más que se me cayó y por ahí de andar, el espejo, la nueva cosa, como que colecciona esto que ustedes saben. Este producto sí lo volveré a comprar, pero por el momento tengo muchos polvos, siempre digo lo mismo, lo voy a esperar, pero ahora sí se los prometo. Este de Fit Me de Maybelline, por el momento no lo volveré a comprar, me gusta, me encantó, sí, pero tengo polvos compactos, polvos transmucidos, polvos sueltos, entonces prefiero terminármelos. Ahora, yo estos polvos, sean compactos, sean transmucidos o sean sueltos como sean, yo los utilizo para sellar las bases. Se supone que estos nada más son como para retocar, como todo ese tipo de cosas, pero yo la verdad es que los utilizo más como para sellar mis bases. Entonces, me gustan más estos polvos compactos, se supone que son como estos angel face, pero al final de cuentas tú le das como que el uso que tú quieres, son como para dar un acabado muy natural. Porque la base es más líquida, la base es más con cobertura, estos polvos son más así para, pues no sé, cuando quieres no tener a lo mejor tanta cobertura, traerlo así de diario, para retocar y todo ese tipo de cosas. Pero yo nunca retoco en primer lugar, y en segundo lugar yo los utilizo para sellar mis bases. Entonces, les digo, ahí es como de cada quien, si tú lo quieres utilizar para ese tipo de cosas, eso es así como que respetable y cada quien usa su maquillaje como guste. No es algo de una regla del maquillaje o que yo se las quieren poner, eso sí, como que no. Ahora, otro producto que me terminé fue de maquillaje. Vámonos con el maquillaje, porque Dulce empieza a sacar productos que no iban y bueno. Esta máscara para pestañas es de la marca EMAX, Max MSQ, que este tiene un cepillo súper grande y fíjense que estas máscaras para pestañas yo siempre las había comprado desde que tenía, no siempre, o sea, desde que tenía como 16, 17 años me empecé a comprar estas máscaras para pestañas. Porque aparte son bien económicas y te levantan el pestañón súper bonito cuando tú lo tienes, este, pues chino. La verdad es que no sabría decirles si en pestañas láseas cuando te chinas te baja el rizo. Estas no son waterproof, estas son así normalillas. Cuando te bañas pues se te quita, cuando lloras se te corre el maquillaje, cuando se ejercies igual. O sea, no es una máscara para pestañas que sea waterproof. Yo la compraba en 20, 25, a andar ahorita con unos 30, 35 pesos. Sigue siendo de un rango muy económico y de un rango de, pues, de tianguis, por así decirlo. No puede ser farmacia, porque no, creo que en la farmacia no las venden. Yo las he comprado más en el tianguis. No las compraría, ¿por qué? Porque tengo más de estas marcas que son muy diferentes, pero siento que como que todas van en una sola marca. Nada más que con diferentes acabados. Unas son de cocoa, otras son de café. Esta nada más era tener un negro intenso con microfibras, alargadoras y con vitamina E. Entonces les digo, cada una tiene como que su función. Me gustaban porque el cepillo es grande. Entonces a mí me gustan como que las pestañas, máscaras para pestañas que tengan cepillos grandes. Porque siento que así como que me levantan el rizo. Eso es como de cada quien. Igual la máscara de Bisú tiene el cepillo muy pequeño, muy de ladito. Y me levanta la pestaña y me gusta mucho. Pero fíjense que por hacer este maquillaje justamente utilicé dos máscaras para pestañas. Una como de esta marca y la de Bisú. Entonces les digo, es como que de cada quien. No voy a comprar ahorita máscara para pestañas porque estas duran alrededor de 3 a 6 meses. Yo las utilizo un poquito más, casi hasta que me las termino. Entonces, pues ahorita tengo muchas y no quiero la verdad invertir en máscara para pestañas. Porque acabo de comprar una de abón. Y mi última antes de la de abón era la de Bisú. Entonces, ahorita estoy disfrutando mucho la de Bisú. Este es la marca de Garnet Bio. Y este que es de Nivea. Ahora, este dice que es protección y cuidado que es un antitranspirante y que le cuida 48 horas. Y este igual que dice que aclara y que es antitranspirante y igual es de 48 horas. Ahí les va. Yo cuando iba al gimnasio porque ahorita pues estamos en cuarentena. Ahorita no puedo ir al gimnasio. Pero yo las estoy utilizando mucho. Esta de Nivea sí te cuida, sí te cubre y esta sí te dura. La verdad es que cuando te la aplicabas, porque yo me aplico bastante desodorante. No soy de esas personas que sudan o transfieren mucho. Porque camino, hago ejercicio. A lo mejor algo normal, ir a trabajar y venir, cosas así. No sudo tanto en la axila. Pero cuando voy al gimnasio, sudo literal lo que nunca. Entonces, está más carajo. Entonces, este desodorante sí me cubría y me gustaba mucho. Justamente ahí se alcanza a ver que me lo tengo literal todo. Este sí me gustaba y este fíjense que sí lo volvería a comprar. Me gusta probar diferentes desodorantes al igual que diferentes shampoos para el cabello. Para ver cuál es el que me funciona y cuál es el que me cuida y cuál es el que me protege. Y con cuál a lo mejor mi axila no se acostumbra, por así decirlo. Este me gustó mucho. Este sí lo volvería a comprar. Este de Garnier, fíjense que también me gustó. Pero siento que hasta hay que darle más pasadas para que no huela obviamente al sudor. Y huela a este desodorante. Entonces, este fíjense que sí me gustó porque me las aclaraba. Me gustan mucho. Este no mancha la ropa. Este sí. Entonces, había como que una combinación. Pero, no sé, estoy como que entre esos dos. Ahorita estoy probando uno. Que es el de Lady's Pic-Tic. Y fíjense que así como para andar, pues normal, para diario, ahorita que por ejemplo no estoy yendo al gimnasio, ese sí me gusta. Pero para cuando vaya al gimnasio, no me gusta para nada. Entonces, igual esperen como que su reseña en productos ser menos. Pero ya les estoy adelantando algo. Que de verdad, ese es lo personal. Mi nominado del cabello. Me terminé este. Garnier Fructis Shampoo Vitaminas. Tiene nutrición vitaminada. Este es para cabello normal a seco. Y este se los había comentado que me lo compré con una chica en el metro. Pero es súper económico. Sité la cosa. Me gustaba como me dejaba oliendo el cabello. Me lo dejaba limpio. Me duró un montón. Y me gustaba muchísimo. Siento que mi cabello como que ya se regeneró. Si hubo momento en el que lo tuve que cortar. Porque ustedes se dieron cuenta cuando me lo corté súper chiquito. Que estaba como por aquí. Ahorita, en ese transcurso de este tiempo. Sentí que ya me tardó en crecer. Porque me lo corté el año pasado. Pero hace como dos meses me lo fui a despuntar. Y literal fue el peor error de mi vida. Bueno, me lo fui a despuntar. Si tienes que ir a despuntarte el cabello cada tres meses. Cada mes. No me acuerdo. Pero es un tiempecillo ahí. Yo dije, ok, voy a dejar pasar algún tiempecito. Pero me lo corté dos veces. O sea, dos cortes. Primero me lo degrafilé. Me lo corté chiquito. Y me quedaba como por aquí. Después dije, ok, se me alocó. Me quise un corte más chiquito. Un corte bob. Que justamente es el que traigo ahorita. Que es más chico de acá atrás. Y más largo de aquí. Que ahorita se me está metiendo la locura de cortármelo todo parejón. Pero de enfrente yo creo que me tendría que cortar así. Entonces dije, ok, voy a esperar a que me crezca un poquito más. Para poder cortarlo parejo. O hacer capas. No sé, todavía ando pensando ahí. Y ahorita ando pidiéndole a Dios y regándole que no. Se me alocó otra vez para volármelo a cortar. Pero fíjense que me he gustado mucho como me ha crecido. Entonces, les comentaba. Me hice un despunte. El cual no fue un despunte. Me lo cortaron más. Y me quedó un poquito más chiquito. Entonces ahorita siento que sí me está tardando un poquito en crecer. Pero estoy tratando de cuidarlo más. No pintándolo. Este, yo no lo... La verdad es que me baño a diario. Cosa que también no debería de hacer mojarlo a diario. Pero pues, o sea, yo siento por lo del gimnasio. Tendría que lavarlo a diario. Entonces pues me acostumbré. ¿Qué más estoy haciendo ahorita en cambios del cabello? Bueno, les digo. Lo corté hace tres meses. No tiene mucho. O me lo medio despunte. Porque pues fue el corte. Y no lo he pintado. Y no lo plancho. La verdad es que no lo plancho. Sí me gustaría tenerlo lacio. Pero ahorita está buscando planchas más o menos. Para que se acomodaran a mi forma de pensar. Por así decirlo. Que no me lo matrate tanto. Que yo sé que no hay ningún aparato que no me lo matrate tanto. Pero estaba buscando más o menos cosas así. Entonces dije. Ok, me voy a esperar. Me estoy esperando. No me lo quiero planchar. Y a lo mejor no me van a ver en estos momentos con cabello planchado. Porque siento que se vería raro. Corto acá y largo acá. Entonces a lo mejor cuando ya crezca un poquito más. Y pueda estar parejo. Pues ahí sí ya me lo verán. A lo mejor. A lo mejor. No prometo nada. Planchadito. Planchadito. Ahora otro producto que me terminé fue este de Garnier Fructis Rizos Elásticos. Que fíjense que este me gustó un montón. Me gustaba cómo me deja mi cabello. Cómo me deja el cabello. Cómo me hace los rizos. Me los hace bonitos y movibles. Ahorita la crema para peinar traigo otra. Me gustan mucho estas cremas para peinar. Las de Bon también. O sea no me conformo con una sola crema. Ando buscando cremas para peinar. Y esta me gustó un montón. Esta sí la volví a comprar. Mi cabello le da súper rico con esta. Y por eso es que. Y huele rico. Por eso es que esta sí la volvería a comprar. Ahora otro producto que también me terminé. Que de este sí tengo repuestos. Estos son. Loción para desenredar cabello. De la marca de Abon. Y este es de Coco. Y este fíjense que me gustó un montón. Porque sí desenreda el cabello. Yo sufro del cabello enredado. Cada que me meto a bañar. Me echo un sprayzazo. Después de bañarme. Me lo seco bien. Después de bañarme me echo un sprayzazo de esto. En todo el cabello. Me lo cepillo. Y ahora sí queda perfecto mi cabello. Un punto terminado. Fue esta mascarilla. De la marca de Pons. Fíjense que esta me gustó un montón. Tenía tres o cuatro de estas. Son bien humectantes. Estas cremas siempre me han gustado. Fíjense cuando. Yo era muy joven. Y no utilizaba como que cremas. Siempre me he gustado utilizar cremas. Para todo el cuerpo. O sea siempre tengo que traer crema. Porque siempre me siento como reseca. Y luego aparte con las manos resecas que tengo. Pues peor tengo que cargar como que con un botesito de crema. Cuando me vendían estas mascarillas. Me gustaron un montón. Y la verdad es que son súper nutrientes. Están súper ricas. Yo me las dejaba entre. Porque la verdad es que esto está como en chino o coreano. Y la verdad no me entendía. Y me las dejaba yo como. Les dejaba como entre 20 y 25 minutos. Que eran recomendados en lo que son las mascarillas. Que son así como hidratantes y nutrientes. Entonces esta me gustó un montón. Terminé. Fue esta que es una loción hidratante. Pero yo he utilizado como crema. Que tiene FPS 15 de la marca de MAC. Que este ya no les va a impresionar encontrarlo aquí. Esa silla de plana es el último. Estoy ahorita utilizando otro tipo de crema. Otro tipo de cremas. Otro tipo de cremas. Que justamente es una de Lancome. Que me gusta. Y es muy hidratante. Entonces es ese tipo de cremas. Ahora. Me terminé por fin. Esta. Que es una crema para el contorno de ojos. Que es justamente para aquí. Que es de la marca de Estil Lover. Ya me la quería terminar. Y fíjense que ustedes la vean así. Bien chiquitita. Como nada más es para el contorno de ojos. Y la utilizaba de día. Pues es un producto que te dura muchísimo. Ahora. Este producto no lo volveré a comprar. Porque al final de cuentas. Ahora tengo muchos productos. Para cuidar de lo que es el contorno de ojos. Entonces. Déjenme. Se las muestro aquí literal. O sea. Limpié. Hasta donde no. Porque les digo. Ya me la quería terminar. Ya me la quería acabar. Y me gustó muchísimo. Me parece que la puedes utilizar de día y de noche. Pero de noche. Yo utilizo otra crema. Como más o menos. Para que mi cara no se acostumbre. Entonces. Si. Eso es como que. Cosa mía personal. Ya saben como saben. Otro producto que me terminé. Fue esta agua micelar con aceite. La verdad es que a mí me gustan las aguas micelares. Yo soy más. De desmaquillantes. Que tengan aceite. Pero. Esta es una agua micelar con aceite. De la marca de Abon. Y fíjense que esta si me gustaba. Me gustaba. Esta. La verdad es que si la volví a comprar. Terminé fue este quito esmalte. De la marca Marely. Me gustó un montón. Quita muy rápido. Lo que es el barniz. Ahora. Yo no me pinto tanto las uñas. Me las hago. Pero ahorita. Con la contingencia. Entonces. Pero cosas. Ahorita nos toca tener uñas naturales. Y. Fíjense que ya no la volví a comprar. No sé si lo volví a comprar. Porque yo no soy tanto de esmalte para uñas. Porque. No me duran tanto. Y porque no me las he pintado. Entonces. Algo tan sencillo. Pues si. No lo sé. Entonces. Por eso es que no la volveré a comprar. Y porque siento que la sección es un poco agresiva con las uñas. Entonces. Es por eso que ahorita en este momento no la volveré a comprar. Me voy a esperar a que pase esto de la contingencia. Y. Pues ya volveremos a las uñas postizas. A ver que tal nos va. Ahora. Otros productos. Y sirve para que descansen mis uñitas. Otros productos que me terminé. Fueron estos botecitos. Que hace como tres años que los tengo. Porque fue justamente hace tres años que fui a Oaxaca. Me los traje. Porque fue cuando nos regalaban. Son shampoos que te dan como regalitos. Ahí cuando vas a tu hotel te los regalan. Entonces estos fueron los que me terminé. Y estos justamente los utilizaba para lavar mis brochas. ¿Por qué? Porque eran bien naturales. Era un shampoo me parece que de manzana. Y el otro era de fresa. Y aparte dejaba las brochas bien suavecitas. Bien limpias. Y yo decía. Ok. Me agarraba como que el shampoo de brochas. En sí. Serán como shampoos bien naturales. Porque cuando nos fuimos a. Nos fuimos a unos búngalos. Así se llaman. Te daban como que productos naturales. Como para lavar el cabello. Para bañar. De todo muy natural. Entonces yo dije. Ok. Yo no los voy a utilizar para bañarme. Porque esos botecitos nos daban uno a diario. Estos botecitos. Si a lo mejor me alcanzaban perfectamente para mi cabello. Pero en ese tiempo era muy largo. Cabello y cuerpo. Porque te daban igual unos aritos así chiquitos. Que a lo mejor si se los llegué a mostrar. Unos jaboncitos que se los llegué a mostrar. Que igual eran bien naturales. Pero esos igual los utilizaba para lavar mis brochas. Y yo dije. Ok. Estos me van a hacer para lavar mis brochas. Y la verdad es que me encantaron. Ahora sí. Estos fueron mis productos terminados. Siento que fueron bien poquitos. La verdad es que siento que no terminé como que tantos productos. Y me gusta. La verdad voy a mostrarles como que a ustedes. Y decirles si me gustan. Si no me gustan. Si los voy a comprar. Si no los voy a comprar. Déjenme un like si les gustan este tipo de videos. Comentenme aquí abajito. Que tipo de video les gusta. Si este tipo de videos son de sus preferidos. Déjenmelo también aquí abajito. En los comentarios que me gusta leerlos. Y dejarles muchísimo amor. Ahora. Yo me despido. Y les mando. Un beso en Abre. Y cuídense mucho. Recuerden que estos son los videos de los jueves. Y de amigo. A las 4 de la tarde. No se les olvide de seguirme en mi Instagram. Y ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.